¡Hola! ¿Qué tal? Los saluda DuxAteva y seguimos en Groover. Esta es la parte número 3. Vamos a ver cómo nos va. Les voy a dejar su me gusta para más. ¡Goro! Nos quedamos aquí. Espera, espera, espera. Vamos a ver si... A ver, seguimos la escalerita. A ver... El Hecatonkiro. Esta... Esta... Hecatonkiro. Bueno, no te digas, bueno. Bueno, lo bueno es que esto ya es diferente a lo que hemos visto en el demo. Es que la capa adelante va a estar perfecta. Muy bien. Voy a avanzar acá. ¡Mierda! Vean esa cara. Así quedó por hacer 50 pajas, huevón. A ver... Una nota de la escriba del Hecatonkiro. La furia mejera solo busca el castigo de la carne. Pero los trucos de la furia, tisifones, son más crueles. Tisifone o tisifone, como quieras llamarlo, huevón. Cinemáticos. ¡Ay, qué rico! ¿Es ese Kratos? ¡Oh! Los dioses nos han recompensado. Gloria a Eros. Él nos ha dado un campeón. Ven, campeón. Muéstrame tu fuerza. No... A mí. Se las va a tirar a todas. ¡Bien! ¡No! ¡Yo, yo, yo! Yo voy al gimnasio. Puta, todas tetonas, ¿no? Bien, gatas. Se van a tijeretear, huevón. Y al final, ¿qué van a hacer? No soy nada. Ven conmigo y experimente al más grande de los placeres. ¡Ah, carajo! ¡Él es mío! ¡Me encargaré de esto! ¡Las hermanas! ¿Y ahora qué? ¡Puta madre! ¡Yo quería hacerlo! ¡Vamos! ¡Vamos a agarrar acá! Me parece raro que no fuese ojo por el señor Gato. Me parece muy raro esto. ¡Vamos a agarrar! ¡Vamos a agarrar! ¡Ah, en dos, bueno, no! Cortamos la cabeza. Está la perra esa, ¿eh? Esta es la última vez que me causas dolor, espartano. ¡No! ¡Ah! ¡Ah, qué chico! ¡Pura que haja! ¡Ese es el pecho! ¡Vaya! 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 Ah ¡Vamos, parate, Carlos! ¿Dónde está Carlos? ¡Oye! ¿Dónde está Kratos? ¿Dónde está...? ¿Dónde está Kratos, weón? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No mames! ¡No mames! ¡Que desapareció el puto Carlos, weón! A ver... ¿Dónde estaba Carlos, weón? No me diga que voy a empezar desde la pata de araña, ¿eh? Porque... ¿Dónde estaba Carlos? Claro, claro... ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vale mierda, pata de araña! ¡Vamos! 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 ¡acion de ganar! ¡Vamos! 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 vamos rotando ahi ah muy mal eh no tengo la roja en la perra esta eh no me veo yo me peneo aca directamente con ella la mateo muerta enfocándose solo en una tarea que le esperaba Kratos luchó por recordar las semanas previas a su encarcelamiento los tiempos en que se había propuesto a liberarse de su vínculo con Ares el dios de la guerra desapareció tu mente está preocupada pero tus habilidades son aun inigualables tienes algún asunto pendiente conmigo si pero esta no es la manera de discutirlo lo veo otra manera no tienes motivos para confiar en mi espartano solo pido que lo intentes tus pensamientos no te pertenecen pero puedo ayudarte creo que esto te pertenece por cierto no te pertenecen usa estos elementos para apaciguar tu mente Kratos no permitas que la ilusión te engañe 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 Solo te veo a ti Bien, necesitarás estabilidad para el camino que recorrerás ¿Y cuál es ese camino? El camino de la libertad, Kratos ¿Libertad? Sí, libertad Libertad de las furias que te persiguen sin cesar en nombre de Ares Y finalmente Libertad de tu vínculo con el mismísimo dios de la guerra Romper un curamento con un dios De todas las mentes perturbadas La mía no es de la que hay que preocuparse A causa de ellas tu mente oscila de la sensatez a la ilusión Con cada latido de tu corazón ¿Es eso vida para un gran guerrero? Las furias están cerca No pueden saber que hablo contigo Haré que retrocedan La verdad te espera en Delfos, Kratos Busca el oráculo Botines de guerra Estos pequeños recuerdos del pasado evitan que caiga más profundo en la locura de las furias Muy bien Tenemos que buscar al oráculo Vamos a este coche por acá ¿Vieron? No hay nada por aquí Sí, acá hay cosas No hay nada por acá Debe haber algo acá ¿Cómo que no hay nada acá? Bueno Me falta para mejorar mi espada Como 5.000 puntos 5.000 puntos para mejorar la espada No hay nada por ahí Podemos bajar la espada, ¿no? La espada A ver Kratos recuntra blanco ahí Pueblo de Krisa Venga, dale acá Ahora la pregunta es ¿A dónde habrá que ir ahora? Vamos a ir por la derecha, weón Acá la veo que es este Relarga el camino Nada, acá Solamente ahorro Pensé que había algo Un baúl Un ojo del señor gato Mira, aquí hay dos Ojo del señor gato Volvieron Ojo del señor gato, señores ¿Eso qué es? Cola del señor gato Muy bien Tenemos cola Cola y ojo del señor gato Así que estamos perfectos, weón Así que han vuelto Las partes que le damos Para mejorar A Carlos En esta aventura Aventura Lucha Dumbo El papá de Dumbo Jódate Dumbo No jódate De Dumbo Están jodados Vean eso No va Dumbo Ah Ah Dumbo Dumbo No me lo he visto No me lo he visto No le he visto Solo hay Solo hay Dumbo Oh, no es tan bueno Volcarlo con Puto Dumbo Nunca me gustó Tu película de mierda Toma En tu película basura De la película de mi son Me obligaron a verla Porque decían que me iba a hacer mejor ¡Pero no! ¡Toma! ¡Venga el Dumbo! ¡Aguanta! ¡Son dos Dumbo! Esto no es injusto, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! Eso no me deja moverme A ver Me agarré el Dumbo Estamos guardando Mira toda la sangre Está amagro Me quito No leí Bien Me agarra el Dumbo Está amagro Me agarré el Dumbo ¡Ay, ay, ay! ¡Uf! Vamos a arreglarle ¡Uf! ¡Corran la cabeza! ¡El Dumbo! ¡Uf! 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 ¡El cerebro! abierto de mente vamos vamos pobre Dumbo vamos por favor no 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 vamos vamos Cagamos a Dumbo Vamos a matar a Dumbo Bueno, hay dos lugares Así que, bueno, vamos a dejar esto hasta acá, Dumbo Me despido, Fiduxa Y nos veremos a la próxima, Dumbo Chau